Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, o bueno, nueva actualización de Xbox 360 La actualización es la 14719 del Dashboard, o como lo queráis llamar Yo no sé muy bien cómo se llama, creo que se llama así Bueno, todavía no se sabe qué es lo que corrige, no se sabe si corrige algunos fallos de la anterior versión Que era la 1471 7.0 Y bueno, esta no se sabe, a ver qué es lo que corrige No sabemos si es una preparación para la próxima o qué es lo que será Yo nada más que estoy aquí para informar que hay una nueva actualización y ya está Nada más deciros esto, no se sabe todavía lo que corrige Y nada más, la verdad poca información sobre esto, nada más que hay una nueva actualización y ya está Y bueno, chavales, pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, chao